Hola, yo solo quiero decirles que me gusta un niño que se llama, bueno, no puedo decir su nombre, pero yo le enseño los bombones y que aquí mi familia me impresiona, pero no sé, lo que me gusta de él es su sonrisa y no sé, es muy lindo. ¿Por qué vende bombones?